Un periodista, un fotógrafo, dos mulas y un programa de radio. Con Amparo y Estrella, las mulas, se mueven por los pueblos de Andalucía. Alejandro hace las entrevistas para un programa especial, denominado La Readio, y José Manuel lo recoge todo en imágenes. Es el proyecto de estos dos jóvenes andaluces para dar a conocer la realidad de muchos pueblos. Mi abuelo era tratante de ganado y yo estudié periodismo, por un lado era un poco conciliar esas dos cosas. Hacer lo que había hecho mi abuelo, igual recorriendo las ferias, los pueblos, de otra manera, buscando historia. Alejandro realiza entrevistas a aquellas personas que tienen mucho que contar en los pueblos que visitan. ¿Qué es lo que más valoras del campo? Estar en el campo de la naturaleza. En los municipios realizan un programa de radio en directo con esos contenidos, los cuales a su vez pueden ser escuchados en la web de La Readio. Recopilar y también archivar, archivar cosas que están desapareciendo, testimonios, formas de vivir, formas de ver el mundo. Utilizando una mula y la radio como medios para contar esas historias, pues también nos acercamos a estas personas e intentamos transmitir lo que nosotros vivimos. Un proyecto enfocado casi enteramente a lo cultural, a Andalucía, a la gente andaluza, a las profesiones que están en vías de extinción, nuestro habla. José Manuel pretende realizar un documental sobre este curioso viaje. Para conseguirlo tienen en marcha una campaña de crowdfunding para obtener financiación en la plataforma Goteo Andalucía. Lo que pretendo es retratar toda esta experiencia que él vive con La Readio. Este viaje se inició en Santa Ana, Jaén, el pueblo natal de Alejandro, y terminará en Tarifa, Cádiz, después de visitar 30 municipios andaluces. El pueblo natal de Alejandro,